Hey manada de ganadores, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar a ganar desde 5 hasta 20 dólares completamente diarios Lo primero que tenéis que hacer para empezar a jugar este juego completamente free to play es ingresar al Discord que os voy a dejar en la descripción No es mi Discord, es un Discord donde solicitamos la beca y escribimos acá Request, la palabra de requerir pero en inglés y nos dan un link, como podéis ver el link nos va a llevar a esta página y tenemos que conectar nuestra wallet, cabe destacar que este juego es en la wallet de Polygon es en la wallet de Metamask, déjame revisar a ver qué ha pasado, por aquí no se me quiere conectar Ah vale, 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 correcto, mira, tengo que cambiar la red, estoy en la Binance nos venimos a la red de Polygon y ahora sí podría Fijaos, aquí estoy, nos aparece un gothi, dejame poner pantalla completa para que lo aparecíais mejor el gothi vendría siendo este NFT y lo tomamos prestado por free ¿Qué quiere decir por free? que no vamos a pagar absolutamente nada cabe destacar que el 60% nos lo quedamos nosotros y el otro 25% se queda para el dueño el 15% es el tema de las comisiones y tal pero hay una muy buena estrategia que voy a estar compartiendo con vosotros al final del vídeo para que te quedéis con el 100% y no compartáis tus ganancias, ¿bien? entonces le damos tomar prestado por free, confirmamos la transacción que nos aparece acá de Metamask vosotros no la vais a estar viendo porque el OBS no la graba pero dentro de nada ya podremos empezar a jugar el juego consiste básicamente en recoger los tokens que aparezcan en el mapa es un juego bastante sencillo de jugar, valga la redundancia pero ya os digo yo que es una terapia de sueño nos va a dar más sueño jugando que estando en la cama acostados y con los ojos cerrados bien, una vez lo tengamos, aquí ya lo tenemos, ya lo tomamos prestado le damos click donde dice ave gothi aquí arriba a la izquierda le damos donde dice enter de gothi birth seleccionamos el gothi, le damos click y ya estaríamos dentro del juego pero antes tenéis que firmar un contrato con Metamask que a vosotros no les aparece en el vídeo pero si les va a aparecer cuando estéis jugando ya vamos a estar dentro del juego y como os dije, el juego consiste básicamente en recoger los tokens que te salgan vosotros tendréis un mapa bastante amplio yo lo que os recomiendo es disminuir el zoom al mínimo para tener una mejor amplitud y nos ubicamos en un lugar donde no haya prácticamente nadie un lugar donde esté bastante solo porque os digo esto para que no exista la posibilidad de que peleemos por los tokens bueno, ahora que, mirad 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 que casualidad tenemos un token, lo hemos recogido 0,5 tokens para nosotros veis, el juego consiste básicamente en eso y cabe destacar que las avenidas estas moradas nos dan velocidad pero hay unas verdes que si me las topo pues os voy a decir que nos ponen más lento yo me voy a quedar quietecito por acá a esperar la aparición de los tokens para que veáis como es esta es la estrategia que yo aplico no quiere decir que la apliquéis vosotros también utilizar lo que mejor te convenga utiliza, mirad mirad un token azul este es uno de los más costosos ¿vale? veis, aquel estaba muy lejos por ende no pudo llegar por eso os digo quedaros en un lugar donde esté completamente solo este ya se ha puteado mucho pues nos venimos para este recuadro no tiene nada que ver si estáis en un recuadro o si estáis en la avenida salen tokens en lugares completamente aleatorios inclusive me voy a quedar acá y el juego consiste básicamente en eso fijaos que el mensaje verde que aparece por acá con el ganchito verde significa la aparición de los tokens y en esta ocasión pues no ha salido ningún token donde yo estoy pero bueno, con paciencia lo vamos a lograr ya os digo yo que las ganancias vendrían siendo jugando bien, bien, bien de un dólar a dos dólares por hora pero es un juego bastante aburrido ¿cuál es mi recomendación? os voy a dar una recomendación financiera porque aquí no estás invirtiendo nada más que tu tiempo aprovecha a tope este juego porque no sabemos cuánto pueda durar no sabemos cuánto vaya a resistir la economía yo todavía no la he estudiado muy bien porque lo que más me interesa es que entréis a tiempo y le saquéis el máximo provecho pero si gustáis te hago un segundo video informativo acerca de ese proyecto terapia de sueño os había dicho esperar a que salgan los tokens y recogerlos yo voy a esperar a que me salga otro token ¿vale? de momento no ha salido ninguno por aquí debe ser que el lugar está malito así que me voy a poner en este recuadro bastante amplio y que además está solo por lo que estoy viendo ahora mismo no hay no hay tanta cantidad de personas pero yo he jugado en la noche y ¡guau! una explosión de gente lo que hay ¡guau! el video se está alargando un montonazo pero creo que requiere el tiempo para enseñaros todo lo que os quiero enseñar porque hay muchas cosas que tenéis que tener en cuenta voy a seguir buscando ¡uh! mira ¡uh! la puta madre ese es el más costoso el morado el morado es el más costoso y cuesta entre los 50 y los 60 centavos de dólar vale yo voy a seguir esperando acá y como os decía hay muchas cosas que tenéis que tener en cuenta como el tiempo tenéis que reclamar tus ganancias a tiempo porque si no las perdéis es decir tu tiempo se va a ver desperdiciado si no reclamáis tus ganancias a tiempo ¿cómo sabéis cuánto tiempo te queda con el gotchip? pues es muy fácil haciendo clic acá fijaos en el mouse que lo estoy moviendo haciendo clic acá podéis ver que tu sesión va a durar 4 horas 3 horas con 53 minutos lo que yo os recomiendo es que vayáis a recoger las recompensas 10 minutos antes por si acaso se te presenta algún inconveniente como fallas en la conexión falta de comisión que ya os digo yo que con un dólar podéis jugar un montonazo de veces porque Polygon es muy pero muy económico en las comisiones vale nos ha salido un azul casi que en la jeta y ya lo hemos recogido estas avenidas verdes son las que te ponen lentas y para reclamar tus ganancias lo único que tenéis que hacer es dirigiros hacia estos puntos azules que están en el minimapa vale y ahí las vais a poder pillar yo no las voy a poder pillar ¿por qué? porque necesito mínimo un token necesito mínimo un token completo y por ahora tengo fragmentos de token como estáis viendo tengo 0,5 tokens un verde vamos a ver si lo podemos pillar pues si este se ha dormido ahí está tenemos un token completo de los verdes es el más económico tenemos 0,5 de los rojos y tenemos 0,2 de los azules vale ya estamos llegando al lugar del claimo de los tokens que son esta especie de universo y decíamos la tecla E le damos donde dice withdraw now ahora sí voy a poder claimar porque pues ya tengo un token completo y esperamos a que transaccione todo ¿vale? ahí nos ha dicho que ya ha iniciado pero tenemos que esperar yo voy a cortar el vídeo porque si no desperdiciaríamos 5 minutos aquí de su valioso tiempo vale ha salido el segundo mensaje así que ya lo debemos tener acá y efectivamente pues no lo tenemos volvemos a esperar otros segundos porque seguramente lo vamos a tener dentro de nada fijaos que yo en este momentito habré hecho algo así como 20 centavos o quizás menos quizás menos no lo sé ya vamos a mirar los precios de cada token vale acá están los tokens veis le dais a claim te dice pendiente firmáis una transacción por mucho menos de un dólar y dentro de nada se te va a desaparecer de acá cuando se te desaparezca de acá es que ya lo tenéis en tu wallet listo para vender otro consejo vender vender todo lo que recojáis 10 minutos antes entregáis el gothi pero antes de entregarlo recoge tus ganancias y vende todo lo que podáis porque no sabéis si va a pumpiar no sabéis si va a pumpiar no ha estudiado la economía como os dije pero está muy interesante el proyecto porque podemos reclamar las ganancias de manera inmediata sin una penalización no es que tenemos que esperar 70 días para vender ni mucho menos entonces como os decía cuando desaparezca de acá es que ya lo tenemos veis las transacciones también pueden demorar 2, 3, 4 minutos por eso os recomiendo 10 minutos de anticipación inclusive un poco más vamos a hacer un poco exagerado vamos a recomendar 15 minutos vale ya se nos ha desaparecido los tokens de acá eso significa que ya los debemos tener en nuestra wallet para corroborar yo voy a irme a coin pollicón y para que vosotros podáis ver porque si agrometa más obedece no lo va a grabar y no podéis ver todos los tokens de este proyecto son 4 los tokens in game empiezan por avegochi ya por avegochi te puedes guiar por ejemplo avegochi alfa vendría siendo el azul fijaos que yo tengo casi 5 tokens porque yo estoy jugando puede poder con 15-20 dólares diarios no me voy a negar a ganarlos sin invertir absolutamente nada fijaos que viene en caída el token se recupera vuelve a caer pero aquí está ya lo tenéis listo para vender cuál es mi segunda estrategia para vosotros si vosotros tenéis al menos 2 dólares en la wallet podéis alquilar un gotchi por 10 horas 8 horas 6 horas quedándote con el 100% lo que tenéis que hacer es dirigiros hacia la página principal del proyecto que también la tenéis en la descripción del video le dais donde dice enter up llegados en el mouse y vais a seleccionar gotchi lending gotchi lending que es esta que está acá en gotchi lending vais a hacer algunos ajustes para filtrar los resultados espera que te carguen los gotchis ahí está filtráis que el prestario o sea vos te vais a quedar con al menos el 100% de las ganancias y le dais clic en filtrar perdón ya iba a decir gotchi y aquí está fijaos que es por 0,5 ghst que es la moneda de gobernanza del proyecto vais a tener el 100% de tus ganancias por 4 horas pero acá por 0,85 ghst lo vais a tener por 10 horas a conveniencia mejor este si vais a jugar las 10 horas si no tenéis tanto tiempo entonces seleccionáis 3 horas 4 horas pero hay muy buena relación entre el precio y el tiempo porque seguramente os estaréis preguntando a cuánto equivalen 0,5 ghst o 0,85 ghst para esto nos vamos a dirigir hacia poco y vamos a escribir el token ghst para ver el precio mirad 1,94 dólares si queremos pillar 0,85 ghst equivalen a un dólar como a 65 y estarías pillando de disculpar abrir la pestaña que no era un gotchi por 10 horas es decir trabajarías la primera hora para pagar lo que invertiste y las otras 9 horas son de ganancia neta amigo amiga eso ha sido todo por hoy espero el video haya sido lo suficientemente explicativo para que entendáis cómo se juega para que entendáis cómo podéis ganar dinero y si tenéis una duda te voy a dejar en los comentarios fijados mi discord porque tenemos una sala de voz muy interesante ya que la dedicamos exclusivamente para gotchi para charlar mientras jugamos porque como os dije suele ser muy aburrido en cambio ahí nos puteamos la madre conversamos puteamos a las personas que llegan primero al token y se pasa de puta madre además de que tenemos torneos de clash royale torneos de memes sorteos y un montanazo de cosas más no olvidéis suscribiros al canal que me apoya un montanazo dejame en los comentarios que te parece ese proyecto un buen like y nos vemos en el próximo hasta luego